Ok, ¿cómo tú defiendes tu punto de que tú siendo transsexual puedes estar en los caminos de Dios? Mi lucha es vestirme de mujer, mi lucha es que estoy operada. Tienes que entender que es una aberración a Jehová, aún el hablar de Cristo. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no me ama a mí a pesar de, o si no de qué. Él lo sabe. Tú eres igual que Felipe, que tienes demasiado orgullo. ¿Tú te crees que tú eres, que tú eres perfecto? Escúchame, cuídate. Cuando levantaste la mano así, veí esposa, padre en el nombre de Jesús. Bricornio TV Bueno mi gente, gracias por estar nuevamente en este canal. En el principio, cuando empezamos hoy los debates, gustaron mucho. Los debates que se hicieron en el plato. Los debates del varón aquí, que gracias a Dios está aquí. Confrontando en un momento brujo. Sale esta chica. Si te puede decir chica, ¿cómo te gusta que te digan? Yo estoy en el punto neutro. De que ella está en los caminos de Dios. Ella es cristiana. Y eres transsexual, ¿verdad que sí? Y tú defiendes eso. Inmediatamente, pasaron varias cosas. Pero nada. En muchos rodeos. La cosa es que estamos aquí y vamos a debatir diferentes puntos de vista. Y ver los pensamientos y confrontar esta situación. Hasta yo estoy tenso. Aquí. Quiero que te presentes ante el público. Tu nombre. ¿Cómo te sientes todo eso? Buenas. Le doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que pues se me ha brindado. Gracias a ti, Capricornio. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Me siento muy bien. De verdad que sí. Ok. Preséntese. Dios le bendiga a cada hermano, a cada amigo. Que Dios lo guarde. Me siento más que honrado con estar en esta plataforma. Porque sabía que iba a llegar otro momento de tener otra entrevista. Pero me encanta esta entrevista. Porque antes de venir aquí, Dios me revoló en el altar. Que llamara Capricornio. Por esta situación que estaba pasando en las redes. Con el caballero que está ahí. Porque Dios creó varón y hembra. Aquí en el camino de Dios no hay transsexual. No. Aquí las cosas viejas pasaron. Son hechas nuevas. Dios le bendiga. Ok. ¿Cómo tú defiendes tu punto de que tú siendo transsexual puedes estar en los caminos de Dios? Mira. Yo siempre. Incluso ayer estaba en una entrevista diciendo. Que todo es un proceso. Yo tomé la decisión de servirle a Dios. Porque entiendo que Él es la única persona que puede hacer algo en mi vida. Diferente a lo que las personas quizá hablan desde un desconocimiento. Y tratan pues de justificar algo. Yo sé que bíblicamente estoy mal. Yo sé que por la palabra yo estoy muy mal. Porque conozco mi biología. Conozco porque las personas tienen una confusión. Que una persona trans o gay o que es parte de la comunidad desconoce lo que es. Y es mentira. Claro que uno sabe que uno es. Hasta que uno va aprendiendo conforme a la Biblia. Lo que verdaderamente uno es como persona. Claro entendemos que en Génesis 1.27 dice. Varón y hembra Dios creó. Eso todos lo sabemos. Yo lo sé. Ahora bien. Decidí entrar al camino de Dios. Porque para yo estar en el mundo. Haciendo y deshaciendo. O quizás empeorando y ampliando mi pecado. Prefiero entregarme a Dios. Prefiero ir a Él. Porque Él es el único que transforma. Entonces. Su palabra dice. Vení todo el que esté cargado y trabajado. Que Él hará descansar. ¿Tú sientes que realmente Dios te ha transformado a ti? Bueno. Poco a poco sí. Él ha ido quitando bastante cosas de mi vida. Claro que sí. ¿Qué opinión merece la locución de Dios? Bueno mira. Dice Levítico. Voy a leer unos cuantos versos. Voy a leer uno aquí. Y mientras sigamos el tema. Vamos a seguir debatiendo. Porque Dios me libre. Delante de la presencia de Dios. Yo venir. A quererlo juzgar a Él. Ahora. Yo vengo a juzgarlo por la palabra. ¿Me está entendiendo? En el libro de Levítico. 18. Habla de las relaciones sexuales. Y dice. En el libro de Levítico. Verso 22. No te acostará con varón. Como con una mujer. Es abominación a Jehová. Cuando llevo el video de él. Yo me fui a oración. Le digo a él. Porque es un hombre. ¿Me está entendiendo? Es un hombre. Yo me fui a oración. Y digo. Señor. Cubre ese hombre. Porque tenía días rodando en la red. Y estoy orando por él. Pero en una ocasión. Voy al altar. Y cuando voy al altar. El Espíritu trata conmigo. Y me dice. Llama a Capricornio. Y digo. Pero ven acá. Y quiero que me hable con él. Ahora. No sabía que me iba a ver con él de ahí a ahí. El fin mío. Era yo transmitir contigo un mensaje. Y ponerlo a él. En. Como en la plataforma. Yo hablando. Y él hablando de lo que él habla en las redes. Tiene que entender. Que es una aberración a Jehová. Aún el hablar de Cristo. Porque la Biblia establece. En el capítulo 11 de los Corintios. Que al hombre no es lícito. Dejarse crecer el pelo. ¿Me está entendiendo? Es una aberración a Jehová. Él habla de Dios que está en Cristo. Segunda de Corintios. Capítulo 17. ¿Qué dice? Verso 5. Escúchame. Verso 5. Capítulo 5. Verso 7. Es aquí que todas las cosas habían pasado. En una ocasión yo estaba orando en mi iglesia. Y estoy orando por alguien. Y cuando estoy orando por alguien. Yo veo. Que la persona canta y danza. Y profetiza. Pero le vi gusano en la boca. Porque hay cosas que dentro del evangelio no se pueden hacer. Dios no lo llamó a él. A tocar algo que no es de Dios. Yo entiendo el precepto de él. Que él está buscando una presencia. Pero está buscando un indicado. Hay espíritu en su cuerpo. Llamado insumcubo. Espíritu la lujuria. La simia. Él tiene que descontaminarse para hablar del Señor. ¿Me está entendiendo? Yo no le quito que él tenga su fe. ¿Me está entendiendo? Pero hay que salir a defender el evangelio de Dios. Porque es una aberración al Señor. Es algo amominable. Cuando tú entras a la Biblia. Dice en el libro de Génesis. Que los ángeles. Fueron a buscar a los. En aquel lugar. Y dice que Abraham oró. A veces habían cinco o seis juntos. Dios le habló. Dice que no había ninguno. Dice que él destruyó a Sodoma y a Gomorra. Yo a él lo quiero. Yo a él le tengo un aprecio. Sin conocerlo comenzó a orar por él. Pero tengo que darle a entender. Que él tiene un mal camino. Él tiene que cambiar. Porque donde él está. Seguro yo no fui homosexual. Pero caminé en ese mundo. ¿Me está entendiendo? Porque hay que decir las cosas como son. Para yo poder pelear este pleito. Yo tengo primero que descontaminarme yo. Pero para usted. Él no está realmente arrepentido. No. No hay un arrepentimiento. Porque es que así no se adora a Dios. La Biblia dice que Dios no mora en el templo sucio. Y ahora me invito el tazucio. El tazucio. Y te lo voy a mostrar por la Biblia. Te lo voy a mostrar por la Biblia. ¿Qué dice el Corintio? Explícale. ¿Qué usted opina de lo que él realmente dice? Mira, yo opino verdaderamente que desde el concepto del pastor. Algo que respeto. Porque hay que respetar los conceptos de cada persona. Usted, me supongo que estuvo en el mundo. Y me imagino que para usted predicar la palabra. Tuvo que esperar un proceso. Claro. Perfecto. Me imagino que usted como persona. Tuvo sus batallas y tuvo sus luchas. Claro. Todos la tienen. Claro. Mi lucha es vestirme de mujer. Mi lucha es que estoy operada. Mi lucha es que yo, como persona. Porque humanamente yo me siento bien. Ahora bien, espiritualmente no. Entonces, yo tengo una relación que usted desconoce. Porque usted no sabe si yo oro, si no oro, si es una farsa o no. ¿Por qué? Porque yo me crié en el Evangelio. Yo conozco la palabra y soy una persona bautizada. Una persona que andó el Evangelio, que dejó su vida homosexual para ir a Cristo. Pero sin embargo, lo que estaba era encajando porque vivía una presión. Ahora bien, mi condición, que así le llaman, no me limito a adorar a Dios. Porque usted como persona, como un cristiano, me imagino que usted preferiría que yo estuviera adorando a Dios que estuviera en el mundo prostituyéndome o en el mundo de las drogas. Me imagino que usted preferiría que todas las transexuales de República Dominicana y la comunidad estuviera adorando y bendeciendo el nombre de Dios. De en vez de estar en la santería, de en vez de estar en el satanismo. Porque usted no sabe si Dios me sacó del satanismo. Porque hay condiciones que toman un proceso. Hay condiciones que usted tiene que llorar al altar y hasta que el maestro no le toque, yo estoy en la mano del alfarero. Yo estoy esperando el encuentro que el Señor me diga ya. Porque Él lavó mi espíritu. Él me hizo entender lo que usted me está leyendo. O que usted cree que yo estoy en el camino porque no leí lo que usted dice. Claro que sí. Porque yo entendí lo que Dios hizo. Porque yo entendí para qué Dios me llamó. Porque yo entendí, pero si Dios no trabaja conmigo desde mi terreno, yo no voy a entender lo que están afuera. Y voy a hablar no por la palabra y no por lo que verdaderamente yo viví. Porque nosotros como personas para compartir algo, no es no porque, claro, lo dice la Biblia, pero también tiene que hablar por la experiencia. Porque cuando nosotros como personas hablamos desde la experiencia y una relación con Dios, es porque tenemos intimidad. Si en algún momento Dios me hace pastor o pastora, como Él quiera, yo voy a poder entender a los drogadistas, a las personas satanistas, a los que andan en la calle, a los marginados. ¿Los podré entender? Porque soy esa persona marginada. Porque soy esa persona que muchos se hacen víctima de la apariencia esperando un cambio. Y lo que quieren es que yo me enamore de qué? De la ropa. Y no de Dios. Que Dios trabaje conmigo desde adentro. Y yo que doy palabra porque eso tiene mi corazón. Y a través de eso, Dios quizá me esté sirviendo, me trajo aquí donde Capricornio, hoy de esta manera, porque usted no sabe cómo Dios vuelve a traerme. Entonces, nosotros como personas, ¿qué debemos de hacer? Orar. Pedirle a Dios. Sí, mira, yo entiendo tu punto de vista. Pero Dios no va con tu punto de vista. Dios va con el punto de vista de Él. Dios no acepta que nadie lo adore a su manera. A él hay que adorarlo a la manera de Él. La Biblia dice que la oración del impío está, porque tú sabes mucho de la Biblia, está lejos de los oídos de Dios. Más la oración del justo está hacer que o sea que cuando tú oras, está lejos de Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿y qué dice aquí Capricornio? Dice aquí, no sabéis que los injustos, tú tenés la injusticia. Y tú lo sabes, tu corazón lo sabe. ¿A quién te le llama injusticia? Oh, está predicando a Cristo sin valor. Está predicando a Cristo en aberración. ¿Sí? ¿Y a tú te le llama aberración? ¿Cómo que yo le llamo aberración? Alguien que habla la verdad y no la vive. ¿Y cuál es la verdad que yo no vivo? Oh, pero tú estás diciendo que tú eres cristiano. Yo no puedo decirle a mí como cristiano. No, no vamos a discutirle. Abajo el paso. Tú hablaste, déjame expresarme. Ok. Sí. Tú dices que eres cristiana, pero no hay testimonio de que tú eres cristiana. ¿Me está entendiendo? Anda. En apariencia. No, en apariencia no es la verdad. Porque Dios me habla de tu cuerpo. Hay cosas que no te lo puedo decir. ¿Te lo digo? Dígamelo. El Espíritu de tu demoníaca. Dile que el cuerpo de ella tiene pus demoníaca. ¿Pus demoníaca? Sí. Te estoy hablando de ciencias espirituales. ¿Y cuál es esa pus? Pregúntale al Señor cuando tú ores. La Biblia no me habla de pus espiritual. No, ¿cómo? No, enfermedad espiritual fuerte. ¿Cuál es esa enfermedad espiritual? Ori, búscala. No hay una mayor enfermedad que no reconocer la verdad. Que es lo que estoy haciendo aquí. Porque tengo el valor que muchos no tienen que presentarse como son y no vivir. Porque Dios odia, dice a la Biblia, a los moralistas. Las personas que viven doble vida para encajar en un círculo, para vivir de la apariencia. Vivir. Porque usted no me puede decir a mí el pecado oculto que usted tiene. Ahora bien, el mío es público. No, ahora el mío es público. Yo teniendo una pareja. ¿Tú sabes lo que le dije a mi pareja después que Dios comienza a tratar conmigo? Ajá. Más nada. ¿Qué le dijiste? Míera pareja. ¿Qué le dijiste? Que no vamos a tener ni siquiera relaciones. Porque usted no sabe. No hace ni siquiera 15 días yo salí a comprar casi 40 mil pesos de ropa de hombre. Esperando que sea Dios que transforme. Porque la oración lo que salva. Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios no me ama a mí a pesar de, o si no de qué. No me importa que seas homosexual. A Dios no le importa. Dios lo que quiere es que yo vaya a él y reconozca. Porque un corazón constrito y humillado no lo desprecia. Un corazón que esté en el altar esperando un milagro, él no lo desprecia. Ahora bien, si yo estuviera en la calle promoviendo la prostitución, diciéndole a las personas de la comunidad que sean homosexuales, hay un problema, hay un fallo. Ahora bien, yo le estoy diciendo al público que me escucha, si le falta un pie, si es calvo, si es loco, si es soldo, si es mudo, no importa, vaya a él. ¿Por qué? Porque usted no fue el pastor que trabajó en su vida. Fue Dios. Fue Dios que lo transformó. Le convenció a usted de que usted, lo que estaba haciendo, estaba mal. No fue el pastor. Escúchame, te voy a decir algo. ¿Me dejes expresarte? Claro que sí. Entonces, si tú dices que tú oras, porque cuando una gente ora, tiene una comunión con el padre, y el padre le dice, tú estás mal con esto. Quiero que te me quite esto y te me quite lo otro. Tú te profesas ser cristiano, un trasesual cristiano. No, no, aquí no lo hay. Aquí hay siervo. Tú estás pregonando algo que no lo vives. Hay una injusticia en ti. ¿Por qué? Porque hay un pecado que tú tienes que descontaminarlo para tú salir a hablar. La Biblia habla que el que no es libre no puede libertar a otro. Entonces, cuando tú hablas, tú sabes que tú puedes libertar a otro. De la manera que tú estás. Y que usted me dice entonces de Pablo que salió a los tres días después de haber sido... Sí, pero Pablo no era homosexual. Pablo no era homosexual. Pablo fue instruido en la ley de Camalía. Escúchame bien. Nacionalidad romano. Fariseo de fariseo. Y Pablo perseguía a los discípulos y a la iglesia de Cristo porque no se podía meter a otro Dios. Ahora, cuando Pablo reconoce y tiene el encuentro con Dios, que es en Damarco, Pablo comienza a predicar a Cristo. Y dijo, pero este hombre vino a matar a los judíos aquí. Y ahora este hombre está profanando el nombre de Jesús. Ya los judíos querían matar a los 14 años. La Biblia habla ahí mismo. La Biblia habla ahí mismo. Sí, pero en Gálatas también lo dijeron. Sí, pero que la Biblia habla aquí. Tú te expresas y yo te voy a hablar. Después déjame expresarme. Tú no puedes comparar eso de Pablo contigo. Porque cuando una gente, cuando una drogadita, no te voy a decir que uno no tenga la persecución de la droga que le da el deseo. Yo te entiendo. Pero hay un lema que no te entiendo. Que es que te profanas ser cristiana donde tú no eres nada. Como muchas personas dentro de la iglesia, con evidencia, porque hablo con evidencia, que supuestamente se llaman cristianos y me escriben. Sí, pero ¿cómo te vengo a aplicar? Yo no vengo a hablarte de la iglesia. Fui acosada. Déjame expresarme. Un pastor de una iglesia. Tú me dejes expresarme. Con apenas 14 años. Pero déjame expresarme. Yo no vengo a hablarte de la iglesia. Yo vengo a hablarte de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia, la Biblia dice que la cizaña y el trigo van a crecer juntas. Aleluya. Yo vengo a hablarte de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque en ti hay un ministerio evangelítico. En ti hay un ministerio expansivo. Pero así tú no vas a llevar de ningún lado. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, aunque tú no lo veas, tú con ese caminar, profanándote tener a Cristo, no teniéndolo porque tú no lo tienes. O sea, él no mora en... ¿Qué dijo a usted? Sí, él me lo dijo. Él no mora en templo sucio. No, pero a usted le dijo que él no mora en mí. No, él no mora en ti. Ok. Él no mora en ti porque... Entonces, cuando yo salgo a los hospitales, porque yo no ando... Un enfermo no puede sanar a nadie. Tú te enfermas. Enfermo, que diga. Un enfermo no puede sanar a nadie. Cuando yo salgo a los hospitales, que salgo a bañar a esos enfermos que no tienen familia, que me voy... Escúcheme. Eso es obra. Escúcheme bien. Con un grupo de personas, que me imagino que usted ahora mismo no lo está haciendo. Quizás... No, no te voy a explicar lo que yo hago. Bueno, pues entonces, yo salgo con un grupo de personas, lo que quizás mucha gente no hace, a limpiar los enfermos que están llenos de gusanos, que están desahuciados, y los doctores están esperando que fallezcan. Y que por lo menos en ese último momento, porque yo no ando tocando a nadie, yo siempre ando con alguien que pueda hacerlo, porque yo tengo temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es temer a Dios. No es que estoy en la iglesia y me cambié de ropa. No. Porque yo quiero enamorarme de Dios, pero no por ropa. Porque la ropa es tan vanidad, que incluso se va a quedar. Yo prefiero que mi arma, mi espíritu, se salve. Y estoy luchando por eso. Estoy en mi proceso. Estoy en ese proceso. Ahora bien, no es que un hermano me dijo, que Dios le dijo no. Ese encuentro como Pablo lo tuvo, yo lo voy a tener. Ese encuentro como lo tuvo aquella prostituta que entró a la casa del fariseo, yo también lo voy a tener. Porque hubieron personas en la palabra que eran hombres de Dios. ¡Wow! Dios mío. Oye lo que me dice el Espíritu Santo. Que tus palabras son como inmundicia delante de él. ¡Wow! Oye lo que me dice el Espíritu de Dios. Diría él que sus palabras son como inmundicia delante de mí. ¡Wow! No, que él me habla. Él me ministra. Yo estoy lejos de eso. Dios, dile que sus palabras son como inmundicia. ¡Wow! Oye lo que me dice el Espíritu de Dios. Dile que él no tiene justificación. Aquí no hay que se justifique delante de su palabra. Jeremías le dijo a él, yo soy un niño y no puedo hablar delante de los ancianos. Y él le dijo, ve que yo voy a hablar a través de ti y tú le vas a decir lo que yo te diga. Y tú de que para yo estar aquí porque yo quiero estar aquí. Oye, yo quiero un view. A mí me han invitado a muchas emisoras y yo no voy. Yo voy cuando Dios me manda y te mandó a confrontar que tiene que arrepentirte. Que no predique su evangelio. El hombre se arrepiente. La Biblia dice que Dios prepara, santifica y manda. Dios no puede mandar a una gente que no te ha santificado a hablar de su palabra. Y si yo soy la mula, entonces, ¿qué va a pasar? Porque dice que a la piedra hablarán. ¿Qué va a pasar con eso? Usted está diciendo opinión tú misma, tú mismo. Puedo ser una de esas piedras que salve a mucha gente porque si al final yo estoy ahora donde él me vea. Espérese usted. Yo estoy donde él me vea porque si al final, porque yo ahora mismo no puedo decir... Ve una culebra como te arropa. Vengo con ciencia. Guau, esto es increíble. No, que ve una culebra como te arropa. Pero Dios habla, mira... Me dice el Espíritu Santo. Me dice algo y hoy Dios me dice... Me dice el Espíritu Santo ahora que te tragan en la cama. Tú duermes con ella. Guau. No estamos hablando con un loco. Esto es increíble. Guau, Dios que me dice, dile que hay caja de basura en su cuerpo. Guau. Yo vengo fuerte porque es que esto es de verdad. Esto no es un juego la palabra. Esto no es un juego. Aquí nadie se va a vestir antes del luz. No, 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 porque Satanás se viste. Esto no es por ropa. Esto no es que yo tengo la ropa. No, 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 no. Aquí el que no se guardó en santidad no verá su gloria. Guau. Primero él me habló que le hable a ella. ¿Me está escuchando? Esto no es un juego. Mira qué dice aquí Capri. Mira qué dice aquí. Aquí dice Mira qué dice aquí. Yo tengo una actividad. Mira qué dice aquí. Escucha bien. No sabéis que los injustos tienen la injusticia. No heredadán el reino de Dios. No os engañen ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales. Me está hablando aquí. Ahora yo aquí. ¿Qué dice aquí? Tengo unos cuantos versos. Fue que lo guardo. Oye qué dice aquí. Romano. Romano 1. Oye qué dice. La culpabilidad de la humanidad. Una culpabilidad hay. Él puede subestimar. Él puede hablar lo que él hable. Y Jehová me dijo el señor de los ejércitos que sus palabras son como trapos de inmundicia. O sea que no sirven. Es inmundicia. O sea que ella realmente desde su punto de vista te estoy diciendo yo tengo un punto neutro no sé si llámate ella o él. Desde su punto de vista no está haciendo nada. O sea las palabras no deberían estar predicando. No porque la Biblia la condena. Aquí hay versos que la condenan a él por todos los lados son todos tipos de derechos. Oye qué dice aquí. Romano dice la culpabilidad de la humanidad. Vamos a leerlo desde el verso 25. Dice ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas a artes creadas. El cual el bendito por los siglos de los siglos. Oye qué dice aquí. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Es una vergüenza el hablar de Cristo. Óyeme bien diciendo que es cristiano donde no lo es. Pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra de la naturaleza. Del mismo modo también los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer se encendieron escuchen bien en sura silvia uno con otro cometiendo el hecho vergonzoso hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su estrabio. Está recibiendo su misma cosa y Dios dejó el hombre para que se multiplicara en la tierra. ¿Me está entendiendo? Porque es que ella puede decir lo que ella quiera lo que él quiera tiene una caja de mentiras y todo lo que dice delante de Jehová de los ejércitos son trapos de inmundicia. Aquí ningún hombre ningún hombre se va a subestimar delante de Dios. O sea que la palabra de ella no tiene peso ante los ojos de Dios nada. ¿Y qué peso puede tener? ¿Y qué peso puede tener la palabra? El mismo Dios está hablando a través de usted. ¿Usted está seguro que Dios está hablando a través de usted? ¿Usted cree que Dios a través de usted me dice una cosa ayer? Utiliza varias personas diciéndome lo mismo y de todos esos profetas de Dios pastores ex homosexuales el único que no coincide es usted. la Biblia habla de Micaía el profeta que profetizaba a los buenos dice que habían cuatrocientos profetas y todos los profetas decían lo mismo acá sube el ramo de Galahá que te va a dar la victoria y le preguntó el rey hay otro profeta que hay que consultar y él dijo sí Micaía pero nada más me dice lo malo y mandan a buscar a Micaía pero cuando Micaía vino Micaía le dijo sube el ramo de Galahá que te entrega la victoria y acá le dijo nada más dime la verdad tú perteneces a los de acá tú tienes que arrepentirte tú tienes que arrepentirte para que entre el camino de Dios esto no es un juego le voy a hacer una pregunta dímela príncipe ¿por qué yo perteneco a los de acá si yo ni siquiera sé quién es acá? dice en segunda de los corintios capítulo 4 verso 4 dice que el Dios de este siglo le asegura entendimiento al hombre para que la luz del evangelio no le resplandezca para que nadie sea libre para que nadie sea libre ¿me está entendiendo? entonces tú no eres libre tú estás atado y quieres profanar algo que no tienes y la Biblia dice escúchale bien la pregunta es Dios le reveló mi intimidad a usted es que en ti no hay intimidad ¿por qué no la hay? no porque usted está hablando de la apariencia mi hermano no, no hablo de la apariencia está muy exaltado no, no, no hablo de la apariencia usted está sofocado intentando yo no voy a encajar por nadie yo no invento mi padre mi talento que se lo entregué a Dios no hay talento en ti formada por 5 años por Human Star Company mi talento mi música cristiana se la seguiré dedicando a Dios pero así no te la oye yo no oye en pecado ahora bien ah bueno usted tiene el oído de Dios eso está perfecto claro si un profeta marcado por el Señor perfecto dice la Biblia que el último profeta acá donde fue quien sabe dice que había solamente un último profeta ellos ahí tú sabían que tú no lo quieras decir un último profeta yo le voy a decir algo a usted aquí yo no vine ni a debatir ni a encajar ni tampoco a parecerme la persona perfecta yo vine aquí con todo mi valor a presentarme delante de todos los dominicanos y otras personas en el exterior que me vean y no me importa lo que digan yo seguiré hablando de Dios no me voy a detener hasta que le haga un milagro el milagro no está hecho el milagro no está hecho no lo está no lo está usted no tiene prueba de ese milagro usted no tiene evidencia de ese milagro porque usted no ha hablado algo que verdaderamente me confronta usted está hablando algo que yo sé y leí y por eso estoy de pie aquí usted me está hablando de algo que yo me lo memoricé y tengo desde que se yo toda mi vida oyéndose a Domingo Morra y sé lo que hay así que yo le digo a usted algo para usted predicar el evangelio primero busque revelación y que esa revelación esté sustentada con la palabra y no a herir y a matar espíritu porque con ese tipo de predica le aseguro que todo el que puede escuchar que está buscando a Dios y que no encuentra como porque muchas personas como usted van que Dios le habla matan el espíritu del que quiere vivir entonces esas personas saben a que van al suicidio no porque yo soy la verdad está intentando como aquella prostituta que si le importó no le importó si le van a matar en esa casa si le van a prohibir la entrada ella fue y dio su adoración entonces que dijo Jesús cuando aquel fariseo dijo si él supiera que mujer tiene delante no se dejara tocar y que le dijo Jesús mira esta mujer y se lo dijo en voz alta porque él lo pensó aquel fariseo y le dijo esta mujer lo hizo más que tú porque tú me invitaste a tu casa y sin embargo no me lavaste los pies entonces yo ahora me estoy humillando delante de Dios lavándole los pies hasta que mi adoración suba al trono y esa adoración pueda transformarme porque yo creo en esa renovación yo creo en esa restauración y le voy a decir algo a usted ni personas como usted ni otras personas que no tienen revelación esa revelación que transforma porque usted vino a confrontarme a hablarme de la palabra como que si yo no me la supiero soy una nueva creyente yo soy una persona que me he convertido no se sabe cuántas veces en todas las religiones buscando una verdad absoluta y sabe quien me la dio el Señor ven a mi que estuviera diciendo Cristo Cristo usted cree que me estuviera hablando de Sodoma y Gomorra no él me metiera ahí porque usted cree que él ah no yo tengo 99 ovejas en la parábola de las 99 ovejas usted cree que él se quiso quedar con la cantidad él fue a buscar calidad y salió por aquella oveja perdida y hasta que esa oveja no se dejó vendar él no la sanó entonces yo estoy ahí y le digo Señor yo estoy en tu mano cámbiame tú libértame tú haga usted lo que tenga que hacer en mi vida en una ocasión cuando yo me convertí a lo primero llegó un jovencito a la iglesia se ha convertido a ver unos cuantos jóvenes yo nunca he dormido de noche ¿me está entendiendo? otra vez son trapos de inmundicia los que hablen nadie se va a subentimar ante Dios el que quiera y busca a Cristo cambia ella dijo que ha entrado muchas veces y sale él puede tirarse a ese silicio a romper a arrepender su espíritu en su cubo esa serpiente esa clase en la guerra ¿con qué capacidad? ¿con qué autoridad? él puede decir que porta a Cristo con la misma autoridad que aquellos que dicen eché fuera demonio en tu nombre déjame presarme porque hay muchas personas que echan fuera demonio sin embargo no se van a salvar príncipe yo te dejo hablar cuando tú hablas tienes que dejarme presar ¿me entiendes? tienes que dejarme presar cuando tú hablas yo te dejo tú tienes que dejarme presar ¿tú sabes por qué? él dijo de su labio me honran más de su corazón de estar lejos de mí ¿tú sabes por qué? la biblia dice que se va a levantar un poder engañoso te sanó licencia en ese capítulo 2 dice que ese poder vendrá con poder engañoso son hombres que se van a sentar en la silla en el templo haciéndose pasar por Dios pero no son hijos de Dios a su debido tiempo el mismo resplandor de la venida de Cristo lo vas a matar óyeme bien pero a su tiempo hay personas los que estamos dentro de la iglesia que nos duelen cuando vemos algo que no está bien ¿me está entendiendo? porque él no está bien por ningún lado él se puede profanar él puede decir lo que él quiera él puede decir que María está lavando que esto que lo otro te doy un dato él es un muerto espiritual para óyeme aquí hay que un vaquito descontaminado primer punto a mí veces sin ayuno y oración hay género que no se van son legiones de demonios que lo tienen poseído entonces si yo le digo a usted que tengo un problema de páncreas y no puedo ayunar ¿qué va a pasar con eso? no Dios te lo quita ah me lo quita para que yo pueda ayunar sí déjame empezar Capri me llevo un poco en el pecho con una cuarenta y cinco tengo cinco operaciones te enseño a mi cuerpo escúchame bien el doctor me recetó a mí un viaje de pastillas en mi casa no había cuarto Capri y llegó un pastolo a mi casa y me dice si hace silicio yo te voy a usar tengo siete años en el piso no duermo en cama me bebí como ocho pastillas y un vino y mi mamá me dijo Dios te sanó escúchame bien Dios te sanó con esa fe que tú cantas con esa fe que tú procesas si tú portaras a Dios como tú hablas hubiera un cambio en tu vida y tú sabes lo que pasó yo ni bebí medicamentos y tenía que beberme tres pastillas diarias una costaba noventa otra noventa y cinco y otra ochenta y cinco y mi familia no tenía la divisa de poder resolver y Dios me levantó yo estoy abierto desde ahí hasta ahí Dios cura el SIDA Dios sabe el cáncer si él no puede ayudar se tiene en el piso dice padre yo te voy a hacer silicio yo quiero que estos espíritus que me atormentan que me hacen profesar tener la cristo donde yo no lo tengo y me desee con Dios si usted tuviera Dios me hubiera dicho a mí lo que yo hice hace dos meses yo di mi juego de habitación no me suena yo la veo en el piso dale gracias a Dios porque yo yo preferí romper con todas esas hasta duras yo pero no al tiempo suyo le digo algo a usted con todo el respeto que usted se merece yo no siento a Dios por ninguna parte y como tú lo vas a sentir a través de usted si tú no lo portas puedo quizás sentirlo a través de Capricornio pero a través de Capricornio es que no lo tiene tampoco es que usted no puede determinar es que usted no es Dios es que usted no es Dios como persona y es que lo tiene usted es un pecado usted puede pecar más que yo claro que sí a quien no me lo va a decir claro que sí pero el mío es público a mí no me importa y le digo mira yo le digo a la comunidad a los drogadistas a los ladrones a los chimosos a las personas marginadas venga Dios venga a Él como aquel ladrón en la cruz venga a Él y no le importa lo que digan mire póngase ahí en esa fila en la fila de la transformación en la fila del cambio que Dios lo va a hacer en el momento que Él entienda en el momento que Él quiera porque Él es tío y Él tiene misericordia con quien Él quiera entonces Él puede utilizarte a ti puede utilizarme a mí como usar aquella mula porque no había nadie que pudiera hablar en aquel momento y aquella burra pudo hablar y dar el mensaje que Dios quería entonces cuando el propósito de Dios está en tu vida oye no importa que tú seas travesti que tú seas drogadita que esté metido en la 42 allá te va a agarrar Dios y va a ir haciendo lo que tienes que hacer ahora bien tus dones que son irrevocables tus llamados no los detengas porque el agua posada lleve usa ese talento entregaselo a Dios y úsalo para que sea Dios que a través de ello se manifieste y esa gloria pueda restablecer la vida y el diseño que Dios te terminó de ti porque usted alega de que él no tiene a Dios porque él me está diciendo a mí porque o sea si alguien que tiene a Dios alguien que tiene revelación habla de lo que verdaderamente no conoce o sea la ciencia te lleva a ti a entender o sea más allá de lo que la Biblia dice porque la Biblia tiene misterios dice que los caminos de Dios son misteriosos tú me entiendes entonces si él estuviera a Dios de verdad Dios demostrara a él el esfuerzo como ser humano porque yo solo no puedo porque yo toda mi vida he sido así no fue de que yo crecía tengo 22 años no fue que yo crecí y que de una simple no todo el que me conoce mi abuela cristiana mi padre un predicador de Dios sabía lo que estaba pasando en mi vida yo no soy así ni por falta de orientación ni porque no me mataron a golpe ni porque no me fui de mi casa no algo que está en mi alma como un pecado de mentira como un pecado de masturbación como cualquier pecado porque yo no vine a juzgar a nadie yo no vine a señalar a nadie ¿por qué? porque Dios me imagino que no utilizó la palabra para llamarle a él sino su misericordia no fue que Dios dijo no porque tú eres un pecador y tú vos no Dios usó su misericordia entonces esa misericordia es la que me levanta cada mañana y que yo pueda decir no de que por basada y que te agradezco Señor no gracias Señor porque aún fallándote tú me mantienes de pies y yo creo en ese propósito yo estoy esperando eso yo estoy buscando las alternativas llamando a personas que sean intermediarios porque es que usted cree dice la mía es mucha pero los obreros son pocos porque ok vamos a orar pero vamos a ir a la casa de emperatriz a ver qué está pasando con ella a levantarle para ver qué está pasando porque dice si tu hermano cae levántale sí tú no has caído tú no has caído porque no eres cristiano ahora te voy a hacer una pregunta te salvas tú en esa condición el único que sabe Dios no 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 te salvas tú en esa condición bíblicamente no bíblicamente era un muerto seguro si no te arrepientes de verdad vamos a ver loco que te vine a confrontar dice la palabra que es de un error de un error yo no estoy en error yo reconozco tú está bien le digo algo si yo tuviera un error si yo tuviera un error le voy a decir algo yo estuviera aquí alegando de que sí que está bien pero estoy diciendo públicamente y los que están detrás de cámara y todo el mundo sabe yo estoy diciendo no bíblicamente yo estoy mal yo tengo mi proceso yo conozco mi batalla usted no conoce mi batalla usted no conoce mi diario de vivir si usted tuviera el espíritu de Dios le mostrara a usted como es mi diario de vivir lo que tiene que arrepentirte arrepentirme de a quien yo he matado Arcon a quien yo he matado pregúntale a Nicodemo si Nicodemo mató y dice que cuando él cogió pan de Jesús dice que cuando cogió pan de Jesús la Biblia dice y establece que él le dijo a Jesús yo sé que tú vienes de Dios Rabí y él le dijo sí ¿qué tengo que hacer? Jesús le dijo tienes que hacer de nuevo y tú sabes que le contestó a Nicodemo Nicodemo le dijo ¿cómo yo entro al vientre de mi madre y nazco de nuevo? yo un hombre viejo y Jesús le dijo pero tú dices una cosa terrenales si te digo las celestiales no lo vas a entender aquí no hay que matar no, no aquí no hay que matar la Biblia dice óyeme la Biblia dice que la muerte entró por Adán ahora cuando la muerte entró por Adán dice la Biblia en Romano que todo hombre es destituido de la gloria de Dios o sea tú el que está aquí él porque no es una mujer eso es un hombre ¿me entiendes? yo lo creo hombre es un espíritu que se transmite y lo ata usted tiene que tener un espíritu dentro ¿cómo? tú entiendes que tienes un espíritu dentro ¿no? porque si tengo un espíritu entonces nació conmigo o desde que yo tengo una niña tú naciste así ¿qué? ¿qué te recuerdo? al año a mí me quitaba al año yo no me recuerdo de eso pero al año a mí porque la Biblia hay cosas que no la habla y que son misterios dice la Biblia o sea yo estoy en el misterio de Dios mi condición mi situación como cualquier otra persona está en las cosas que nosotros desconocemos que la misma palabra de Dios no especifica en sí yo creo que o es una no puedo decir que es un espíritu pero es algo como si fueras tú como tu alma es como tu mismo conocimiento tú entiendes que tú naciste en un cuerpo de hombre pero eres una mujer lo entendía antes hasta que comencé entonces a entender la palabra él dice que nació así tenemos que entender el apóstol Pablo se va profundo y le dice a los esfecios recuérdense yo estoy peleando con él ¿me entiendes? yo estoy hablando a los que lo ataca a él y Pablo le dice escuchame bien yo desde que lo vi en las redes comenzó a orar por él Dios lo sabe para que esté en misericordia cámbialo cúbrelo ¿me está entendiendo? ahora el apóstol Pablo habla en el capítulo 6 verso 10 dice porque nuestra lucha no es con carne y sangre sino principados potestades y huestes celestiales de la tiniebla que se mueven en las regiones celestes por eso dice metido en todo el número de Dios para retener los dardos del maligno con el escudo de la fe el yermo de la salvación el cerro del evangelio que son la gota el apóstol Pablo se va profundo porque tiene que entender él profesa a Cristo yo digo que no la Biblia dice que iba mucho a predicar por contienda otro por revelación otro por esto porque tiene que entender que hay un espíritu en su cuerpo que lo ata porque hay muchos homosexuales yo conozco mucho yo conozco muchos homosexuales en mi barrio hay varios homosexuales conmigo se han convertido en homosexuales te hablo homosexuales fuerte entregado entregado pero han dejado su razonamiento que tenían antes y están cambiados ahora me está escuchando oye lo que dice aquí en romano 8 la vida en el espíritu ahora pues ninguna condenación hay para los que los que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios ha enviado a su hijo en semejanza de carne del pecado a causa del pecado condenando el pecado en la carne oye bien para que la justicia de la ley se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu nadie que no ande conforme al espíritu puede decir que es el que agrada al señor no porque un cuerpo inmundo él no mora en templo sucio Dios es santo él es santo él es eminente ok creo que es lo que tanto te ata a tu vestirte de esa manera a actuar de esa manera que es lo que tanto te ata eso nosotros comprendemos un poquito nosotros los humanos los que lo vemos de otro punto de vista del punto de vista más normal porque las cosas que ustedes están hablando yo sé que hay muchas personas tal vez tal vez hay que no comprenden la palabra pero yo creo que usted me explique son cosas espirituales que se están hablando si ok todo el mundo no es espiritual ah mira antes de ser espirituales primeramente Dios creó un cuerpo humano y después introdució el espíritu o sea lo humano es lo que se ve ahora lo espiritual no lo podemos ver no lo podemos comprender a respondiendo a tu pregunta Capri a mí honestamente es una batalla espiritual el que no conoce esa situación no puede hablar sobre eso ahora bien yo como Julio César que Dios lo usó de manera terrible en el debate de Vladimir no fue un debate fue un conversatorio donde verdaderamente Dios comenzó a hablar en mi vida a través de él él fue mi ejemplo a yo porque él fue en su testimonio quería ser también transesor cristiana entonces Dios a través del tiempo comenzó a obrar en mi caso yo no es como una atadura es como lo que soy es como tú sabes que te tienes que vestir de hombre porque eso es lo que te corresponde ahora yo en mi caso es como que si es lo que me corresponde entonces esa lucha interna que yo tengo es algo que le estoy pidiendo a Dios y él ha ido moldeando yo era una persona que me vestía el cuerpo pronunciado con faldas cortas pronunciando provocando tú me entiendes es un tiempo atrás después de Dios comenzó a tratar conmigo comenzó a cambiar mi vestimenta incluso siendo de mujer pero a bajarle a ponerme las cosas más largas a cubrir más mi cuerpo porque Dios trata con cada quien de manera individual este es como una mujer cristiana exactamente a irle bajando hasta que Dios tú me entiendes mira cuando yo compré esa ropa yo me fui para muchísimas tiendas y estaba la mujer esa ropa es para dar porque es demasiada y mi jefe me ayudó y me dijo mira vamos a comprar ropa porque todos estamos en el proceso entonces vamos a ver porque como emperatriz dijo bueno yo le voy a cantar a Dios porque yo tengo un contrato que pueda hacer otra música pero no yo dije voy a dedicarle mi talento porque si los dones son irrevocables y mucha gente lo utilizan para hacer morbo hacer cosas promiscas pues yo lo voy a utilizar para dar un buen mensaje no se te hizo difícil también dejar de sostener relaciones sexuales no no se me hizo difícil porque vuelvo y te digo ya eso era algo que Dios estaba tratando entonces cuando tú tienes a Dios en el Espíritu Santo vas reprendiendo poco a poco y comienzas a sentir esa reprensión ok yo como humano lo entiendo así y tal vez como ignorante entre comillas no estoy en tu cuerpo ni sé lo que es eso pero no es más difícil dejar de tener relaciones que simplemente tú cambiar tu forma de vestir no porque realmente hay personas porque uno nunca deja de ser homosexual en que sea cristiano lo que te mantiene de pie es la fidelidad a Dios no es porque en 10 años por ejemplo yo puedo venir aquí y yo voy a seguir siendo la misma emperatriz la misma transsexual cristiana del 2022 ahora bien lo que mantuvo esa transformación fue yo querer mantenerme fiel delante de Dios bueno lo que ella explica es que ella nació con eso y que nunca va a dejar de ser homosexual aunque ande los caminos de Dios tú tienes que entender la Biblia habla de los espíritus caídos la Biblia habla que Satanás se reveló en contra de Dios esos espíritus están en la tierra esos espíritus moran en los cuerpos tú tienes que entender que en ti mismo hay espíritus en cada persona que están ahí que no aportan que no hay espíritus ¿me está entendiendo? porque hasta uno que es cristiano tiene que vivir 24-7 peleando para que los espíritus no entren ¿me está entendiendo? en él hay espíritus que lo atan hace creer una mujer donde no lo es ¿me está entendiendo? ahora yo reconozco que él tiene un don evangelístico yo reconozco que él dice que no le pone la mano a la gente cuando va a uno de los doctores porque yo reconozco que él tiene un don de salida en la mano que él no se lo conoce yo reconozco que él metido en Dios es un intercesor yo reconozco que tú metido en Dios porque tú no te vas a la cosa que me ponen profetiza pero así él no puede profetizar y si profetiza va a caer en el vacío él no se puede programar porque es que era un cristiano no, no, no la Biblia dice que somos nueva criatura o sea, el mensaje de Dios que él quiere transmitir realmente no va a llegar de esa manera no, que ha llegado y con evidencia no puede llegar a ningún lugar porque un cuerpo sucio un cuerpo sucio palabras con inmundicia ¿me está entendiendo? no puede libertar otro que está sucio ¿qué son palabras con inmundicia, pastor? oh, las palabras con inmundicia son cuando hablamos y no vivimos la verdad ¿me entiendes? cuando tú hablas algo que tú portas a Cristo tú en tu corazón porque esto es lo más profundo que hay la profundidad del corazón de él sabe que él está mal que eso es lo bueno esa es la profundidad y que fue lo que dejó 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 entonces, ¿qué pasa? si él sabe que él está mal ¿tú sabes cuál es el deber de él? un reunir cinco soy hermano o Dios mío porque yo no los conocía y el primer video que lo vi fue con un chamaquito de un rapero que transmitió digo Señor te misericordia porque Dios cambia a quien sea yo duré 22 años consumiendo drogas 22 me dio un tiro en el pecho con una 45 tengo 5 operaciones a mí un ángel me tocó me dio la mano no hablo porque yo quiera yo estoy abierto con un cuerpo entero ¿me está entendiendo? yo hablo con evidencia yo le trabajo al Señor Jesús de los ejércitos él me levantó duré 3 meses 21 días en coma duré 3 meses en un hospital sin salir no comía no caminaba el evangelio no es un juego para tú salir a predicar primero Dios te prepara ¿me entiendes? te meten en el horno ¿tú sabes lo que es un horno de Dios? no, no, no y gente diciendo que te quieren a Cristo ¿y tú sabes lo que es un horno de Dios? a ver si tú sabes el horno de Dios es la preparación y a través a través de esa preparación Dios te puede ir utilizando no es que Dios se limita porque Dios es Dios que lo limitamos somos nosotros que nos hacemos en los idas somos nosotros con el concepto e ignorancia porque la verdadera revelación dice la Biblia que la revelación es lo que el hombre desconoce ahí el varón yo te aseguro que hubiese sido una persona que no tengo a Dios o que no tuviera el conocimiento bíblico me había ido con puente a matarme porque él está matando el espíritu de cualquier persona que quiere agradarle a Dios por ejemplo a mí a mí a mí a mí usted no me convenció para nada si yo fuera una persona inconversa fuera una persona que no tuviera Dios algún brujo no sé qué cosa créame que usted no me hubiese convencido ni siquiera el Espíritu Santo usted no aporta Dios ahora bien como yo sé mi relación usted no la conoce usted no aporta Dios como yo conozco mi relación el Señor me ministró a mí me dijo dile a él no fue a mí no fue para en vestir ok me dijo dile a él y por qué no me lo dijo a mí no te conocía ya me he capturado para este mensaje porque te veo mucho en las redes hablando a los que no eres pero mi TikTok mi Facebook y todo yo recibo mensajes de cualquiera si el problema es que yo quería verte personal porque él me dijo a mí que transmiten un mensaje que el mundo lo vea que sepa que él no hay nada dice que se van a vestir ¿me entiendes? él está vestido de lo que no es él tiene que arrepentirse de verdad no él tiene que arrepentirse él tiene que arrepentirse la palabra de Dios dice que son más constantes que a una espada de doble filo o sea va para allá y va para acá claro que sí la Biblia dice que el espiritual el apóstol Pablo hablando juzga todas las cosas y queda bien los corintios querían a Pablo los corintios no querían a Pablo a Pablo lo han matado en este tiempo con la sinvergüenza aunque se mueve en la iglesia gente en fornicación en adulterio gente que no suelta los celulares ya no hay pornografía ya no hay masturbación gente yendo a tele como que nada hay que sacar la relación de la iglesia porque Cristo viene el que no se viste tiene que arrepentirse ¿tú sabes por qué? yo a mí no lo conocía no ni me conocen tampoco ¿me está entendiendo? pero cuando lo vi en las redes yo no tiré cosas de juicio yo no fui a orar yo tenía como un promedio como de 16 días que no iba al altar que me acostaba así en mi casa yo tengo una habitación donde orar y ese día me puse a orar por el Dios Señor del misericordia y me pagué y me fui para el altar y cuando estoy orando Dios me dijo llama a Capricornio porque esto no es humano Él puede decir que no tengo revelación que yo no tengo nada ¿me está entendiendo? a ver yo sé de dónde Dios me sacó al igual que yo también sé de dónde Dios me sacó tú no te has sacado todavía usted no sabe de dónde Dios me sacó usted no lo sabe pero déjame expresarme porque yo te dejo hablar no porque usted me está juzgando desde conocimiento no no usted no me está hablando por revelación a mí no yo no sé si el público porque el público tiene otro concepto que yo respeto usted me está hablando por mí supuestamente supuestamente yo sí porque yo estoy tratando como usted de bendecir el nombre de Dios no tiene que arrepentirse a otra persona también dice que los afeminados y no me voy a detener y los homosexuales no no te detengan no me voy a detener sigue yo sí a su debido tiempo Él lo hará no tiene que arrepentirte Él lo hará si no estoy arrepentida Él Él no usted siga hablando el pueblo que esté esperando una transformación física porque ya lo de adentro lo está sanando porque lo mejor es usted perdonar usted tener misericordia usted bendecir al que no tiene manda la palabra de Dios usted mantenerse o sea tratar de dejarse de lo malo según usted su fuerza porque solo no puede o si no con el Señor algo le digo a usted usted a mí a mí en mi caso con el mayor respeto y con el amor como persona como humano ese amor que Dios ha puesto en mi corazón para perdonar cosas que usted no se imagina y de cosas que Dios ha sanado en mi corazón porque posiblemente yo hubiera sido la asesina más grande de aquí de República Dominicana o la aguja más grande con medio país cogido pero Dios me libertó de eso porque usted no sabe de dónde Dios me sacó porque todo es por escena si Dios a usted le quitó el pantalón porque usted me imagino que usted no fue homosexual nunca usted no conoce cuál es el proceso de liberación sí, yo loco de liberación pero no conoce ese proceso yo me he tragado homosexuales a mí yo, oye, me viene yo me he trancado escuchen con evidencia y te lo busco yo me he trancado con homosexuales por semana orando por ellos en una ocasión yo estaba en un monte y yo llegué y había una caseta preparada y cuando yo llegué había un personaje y me miró y me dijo yo quiero que tú ores por mí y yo oré por él y yo me tranqué en la caseta y él fue y se me se me se me metió en la caseta y se me acostó al lado yo estoy acostumbrado porque no me gusta que los hombres estén al lado mío yo lo veía y digo es un siervo pero cuando estoy llorando que me quedo dormido veo que de él sale un espíritu hablo de espíritu en él hay un espíritu aunque él diga que no oye los espíritus de los homosexuales son legiones de demonios y cuando el espíritu se para el espíritu lo que hace es esto mira me va a tocar y cuando me va a tocar yo me voy a ir así digo te reprendo en el nombre de Jesús y cuando me paro lo llamé a él le digo mira tiene que me toque con Dios fuerte ahora vete a ver como está ese chamaquito que está en una entrevista con él él es homosexual vete a ver como está él anda vestido formal escúchame bien un jovencito él anda vestido formal y predicando el evangelio otra vez te digo lo mismo las palabras que ella habla delante de Jehová que ella es que ella es que ella es que ella es son tracos de inmundicia él tiene que arrepentirse tú lo has visto espíritu tú lo has visto así físicamente espíritus mira el mundo espiritual es algo que es por dimensión eso no es que yo vi en el mundo espiritual nieve cayendo es por dimensión tal vez él tiene una dimensión pues es posible que él tenga su forma de interpretar el mundo espiritual ahora bien hay diferentes espíritus nosotros somos los que le adoptamos los nombres la Biblia no te habla de que no 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 la Biblia claramente habla de los espíritus mayores porque hay legiones pero las legiones son muchos tú no puedes decir no 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 esos son nombres que le adoptamos como a esos santos como Santa Malta como todas esas cosas porque bíblicamente esos espíritus no tienen esos nombres ahora bien a través de todo eso Dios me pone a mí a dar un mensaje y antes me antes de yo pues volver a lo que siempre he sido yo siempre he predicado siempre desde que tengo 6 años siempre he predicado yo hablaba del Génesis sin haber conocido la Biblia sin saber leer porque todo es un propósito y yo me recuerdo que yo me pongo a dar mensaje de motivación en TikTok a motivar a las personas que todo cada día más se una porque dice que Dios es que añade las almas que van a ser salvas y muchas personas en intento de homicidio en ese momento aparece ese mensaje y me llama mira yo me voy a quitar la vida y Dios a través de ti yo no miré quién eras tú yo miré tu mensaje porque es el mensaje oírlo todo dice el Señor retenerlo bueno y desecharlo malo porque independientemente de mi homosexualidad de mi travestimiento capaz o de mi transexualidad o de mi condición le voy a decir una cosa espérese le voy a contestar la pregunta ya mismo bajo esa condición ¿soy un ser humano? si no lo quitamos que puedo ser amigo suyo claro yo te quiero que puedo ser hermana suya que quizá en un proceso yo te puedo decir si mire si si soy el diablo Dios me va a enviar como diablo a bendecirle a usted escúchame no te he dicho que tú eres el diablo no porque tengo demonia y todo el que tendemos no pertenece al enemigo o tengo un espíritu o te diga algo porque tengo un espíritu mira mira que pasa no te estoy diciendo que tú estés endemoniada ahora tú sabes dice en segunda de los corintios capítulo 4 verso 4 que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento al hombre para que la luz del evangelio no resplandezca estamos hablando de espíritu ahí estamos hablando de un Dios que es de Satanás que le penetra al hombre tú tienes que entender si tú profesas tener a Cristo tú bregabas con la idolatría y con un sinnúmero de cosas tú tienes que entender que en ti mora espíritu porque tú tienes que analizar y decir Señor como una persona que eres razonable para que razone pero yo voy a llorar a ver lo que dijo el hombre aunque yo no le creí aunque él no es profeta aunque él no es nadie yo voy a mirar y voy a leer al Señor a ver si en mí hay espíritu inmundo la Biblia habla de legiones la Biblia dice del ganadero que Jesús fue y le preguntó y los espíritus de homosexualidad escúchame bien los espíritus los espíritus que moran en los hombres de homosexualidad son espíritus de jerarquía son espíritus de alto rango son espíritus que gobiernan los cuerpos son espíritus escúchame bien que tú te acuerdas en suponer con un joven hoy óyeme bien échase cuenta con ese joven hoy y ese espíritu que está en ella pasa a morir en el cuerpo de ese joven y de repente a otro el joven le gustan mucho las mujeres pero ya como se acostó con ella ese espíritu lo seduce hasta buscó un hombre ¿me está entendiendo? es un espíritu aunque ella quiera dimentir y decir que no en él hay espíritu inmundo que moran en su cuerpo porque él es un hombre es un hombre formal si reconoce te va a dar cuenta que es verdad que en tu cuerpo que si tú reconoces que en tu cuerpo hay espíritu y tú agarras y te pones a orar dice señor que espíritu mora en mi cuerpo porque cuando yo entro al evangelio yo adoraba usted está diciendo que es un espíritu espíritu sí de legiones usted dice que usted es el hombre del señor usted es que tiene la revelación yo ahora por ti antes de moverme pero se supone yo ahora su relación por ti que usted tiene que identificar porque eso no es que no te digo en ti vive espíritu llamado insuncubo insuncubo ¿me entiendes? tiene otra función ese espíritu que es la personalidad sí ese espíritu le gusta que lo rompan le gusta sí le gusta que le den el espíritu le gusta claro te ponía eso a ti ¿a qué es lo que le gusta al espíritu? hacer todas las cosas malas en lo que lo tiene a él en la homosexualidad ese espíritu infernal ese espíritu del mismo infierno se supone que ese espíritu se tuvo que ir porque yo acabo de... no, no se ha ido todavía vive en ti cuando tú te despojas y se va ok o sea que ella todavía mantiene relación ¿cómo? ella mantiene relación sí porque el espíritu le gusta que lo rompan ¿cómo que pasa? mírame cuando una gente entra al evangelio tiene un cierto tiempo de una liberación según una búsqueda espiritual según la comunión que tenga con Dios ¿me está entendiendo? así es ahora acontece algo que yo en un principio orando por él ¿tú me entiendes? no le veo el principio aunque él diga que profesa tener a Dios no lo tiene no lo tiene y lo grande que es que aún su propio corazón lo sabe pero usted entiende que realmente usted se lo ve a él claro tiene espíritu y realmente sigue teniendo ese espíritu claro tiene espíritu claro no te puedo decir pero que el espíritu de Dios se lo tiene que revelar no, no, no es que el hombre de Dios pregúntale a Eliseo si le reveló que el niño murió aleluya no puedo estar dando ciencia pero se supone que si usted es que la ciencia va más allá se supone que el don de ciencia bíblicamente es un don de revelación ahora bien no he sido confrontada por usted ni espiritual ni emocional no, es que tú no lo vas a decir tú no lo vas a decir no, no, no no me siento confrontada soy una persona sincera mi equipo de trabajo donde trabajo tú no eres sincero tú no eres sincero no, es que tú no eres mujer o tú un hombre yo soy transexual no, tú un hombre transexual no, tú un hombre transexual un hombre no tiene teta te la pusiste un hombre no tiene nalga se supone que soy transexual te la pusiste yo lo voy a recomendar a usted le voy a poner este reto y lo voy a poner públicamente como él se ha ganado alma para personas o sea homosexuales para Dios y ha orado y que Dios lo ha recatado y yo creo en ese poder porque Dios es más grande que el mundo yo le voy a retar al varón y si él quiere que ponga su día porque eres profeta y los profetas son los que declaran que no lo dudo ahora bien no siento ese espíritu que eres profeta que él ore y que ponga tantos días para que Dios me liberte para que él me vea a mí transformada porque ahora mismo yo agarro y me quito la peluca y estoy transformada y me quito esta ropa y estoy transformada porque apariencia pero y mi corazón para cuándo qué pasó con mi corazón y está Dios no importó que yo me quite la peluca y me quite mi forma pero ya y qué pasó con mi alma ya o sea voy a estar en la iglesia porque el parón me dijo no oiga lo voy a decir a usted si usted tiene una condición y tiene un problema vaya Dios no se lleve de gente porque habrán falsos profetas que usarán la palabra para profetizar de su propio corazón para matar el espíritu débil como personas como ustedes personas marquinadas personas rechazadas personas que los sacan de los lugares públicos que no le dan la oportunidad de estudiar que no le dan la oportunidad de ser personas humanas que puedan aportar de buenos motivos porque nosotros sin importar que seamos debemos de ser buenas personas porque dice la Biblia que por la maldad del hombre el amor de muchos se enfriará dice de mucho no de todo trata de ser de esa parte de no no esa parte minoría que dice muchos ser de esa persona que todavía mantiene ese amor de Dios si usted quiere ver la transformación en la vida de alguien ore pídale a Dios porque solamente la oración es lo que lo puede hacer el Espíritu Santo es que transforma el Espíritu Santo es que vivifica y trata con cada quien de manera individual el Espíritu Santo es oye es sublime es lo único que puede hacerlo su fuerza humana no puede ni dejar la adicción ni dejar nada cada cosa es un proceso yo estoy en mi proceso estoy pidiéndole a Dios usted sigo orando al pastor le reto que en una semana de oración y ayuno porque él tiene a Dios una semana de oración y ayuno ese Espíritu que se manifiesta salga de mí y en una semana ustedes me van a ver sin peluca voy a pagar el dinero para sacarme los implantes y todo y vamos a ver si lo que él dice fue conforme a la revelación de Dios una semana mírame tú tienes que entender mi amado ir orando por mí por lo menos como dio 12 años y yo era un delincuente y me recuerdo que entró una mujer me estaba buscando la policía y entró una mujer y dijo aquí hay un evangelista y mi mamá dijo si aquí hay un evangelista y mi mamá me ungía todos los días todos los días mi mamá me ungía cuando yo entraba me ponía aceite y lloraba por mí yo entraba loco cuando me dieron el tiro en el pecho mi mamá que fue y se lo dijeron la mujer le dijo a mi mamá que hay un evangelista que va a llegar lejos y le dijo a mi mamá el que la policía está buscando era mí yo estoy aquí predicándote yo puedo orar yo puedo coger mil ayunos por él y si él no pone de su parte pero usted no dijo que el evangelista puso de su parte que fue su oración no 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 nos trancamos se trancó conmigo ahora entiende yo te busco a los jóvenes que están convertidos ahora se trancó si fue trancado pero no lo dijo eso oye él tiene un libro al verdrío que él tiene en la mente que autorizada como dice el apóstol Pablo ahora en la mente wow sí él tiene en la mente que autorizada dice el apóstol Pablo una mente que autorizada es según su visión según su razonamiento según su corazón porque la usted habla de su razonamiento según su razonamiento tú hablaste y yo me quedé callado déjame expresarme oíste entonces qué pasa él habla según su razonamiento aquí usted puede venir del mundo que usted venga Dios pone una parte y usted pone otra el hombre tiene el libro del vendrío y el trabajo Cristo lo hizo Cristo fue crucificado por tú el que está aquí él tiene que poner de su parte la Biblia no me registren en ningún versículo que hay transsexuales cristianos que hay en los sexuales cristianos no 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 que hay prostituta cristiana no 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 dice que él la cambia y son nuevas criaturas usted tiene que cambiar y pedirle al señor yo te voy a llevar en mi oración en una semana con usted ser el hombre de Dios de vuelta a Dios tráncate conmigo para quitarle la peluca de oración y de silicio ya yo no tengo cama en mi casa di mi cama porque estoy en silicio vamos con minano y ahora juntos no 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 espérese vámonos para el monte no no yo estoy cansado no tú y yo vámonos pero que hago yo con irme con usted si yo misma solo me fui durar hasta meses duraba yo yo duraba tanto en ayuno que por eso fue que a mí me dio la pancreatitis no por eso no yo tengo 7 años escúchame por eso no yo tengo 7 años metido con el señor y tengo gente que te mando ahora desde aquí a preguntando con testigo ahí yo ayuno diario escúchame por la misericordia y el estómago mío no servía ok que no se subestime delante de Dios míreme que no se subestime delante de Dios mire Capricornio que no se subestime delante de Dios el que esté con su acerque él tiene que arrepentirse míreme yo con todas las operaciones oiga usted va a ver con todas las operaciones en mi cuerpo mire abierto mire mire lo que yo tengo aquí yo me metí a ayunar oiga bien él tiene que arrepentirse mire yo tengo 5 le voy a enseñar esta mire yo estoy abierto por todos lados mire acá cámara fue con un tiro de 45 mire lo yo donde me salió ahí mire yo no comía ni nada él tiene que arrepentirse él puede decir que yo no soy profeta yo no tengo que ver dicen mucha gente que yo no lo soy ahora yo si le digo a él que él está bajo juicio y él no y todos los hombres que no se arrepientan ¿me está entendiendo? él es una aberración hablando de Dios Dios no entra en cuerpo Dios no muere en templo sucio el Espíritu Santo no vive en él ¿me está entendiendo? déjame seguir expresando ¿qué pasa? yo voy a seguir orando normal ahora tiene que arrepentirse el que se deje de show que tengo teta que este está tomando tú no hiciste con teta dime tú no hiciste con teta no aquí no se lo hiciste con teta claro que no permite y tiene su humildad yo creo que tú cruzas los pies dame un poquito de agua es un siervo que tú eres es un siervo es un siervo echa los pies para adelante ciérrame los ojitos príncipe de Dios padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios en esta hora padre celestial te presento este príncipe que está aquí este evangelista padre este hombre que va a hablar de tu palabra en los lugares señor que va a hablar de tu grandeza reprenda todo espíritu de error que todo lo que lo quiera golpear señor toca su estómago señor en el nombre de Jesús padre yo te pido que tú lo cubres que tú lo guardes te voy a tungir con aceite te voy a poner alguito ahí en el nombre de Jesús pero ven acá y tú no eres hijo del creador tú eres una criatura de Dios tú vas a profetizar junto conmigo no sé dónde padre cubre este hombre esté en tus manos que todo lo que se levante te pasa la mano en tu casa y coge mi número para que hablemos si tú quieres padre gracias que me voy a meter contigo padre gracias cúbrelo guárdalo esté en tus manos en el nombre de Jesús te pido por la misericordia que lo ayude a él me ayude a mí que así como yo la tengo padre que él la tenga también y cada persona que va a ver este video padre si está enfermo que se sane padre si está el que es tu poder y tu deidad visite cada hermano de los que están aquí en el nombre de Jesús que Dios le bendiga y Dios le guarde tiene un don evangelístico tú a ti terrible con H en la mano entra ahí entra ahí tiene un don evangelístico tú entra ahí oíste de ciencia y poder tienes tú entra ahí oíste él espérese él es otra cosa él me lo mandaron pero él es cristiano pero canta no aquí no hay eso la biblia habla en el libro de 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 fesión con cánticos y himnos de alabanza él tiene que buscarme donde dice que canta reggaetón aquí no hay reggaetón oye en verdad yo no sé mucho de biblia pero en verdad yo noto como un orgullo muy fuerte en ti no no yo tengo no no es que tú me ves orgullo no no tú me ves orgullo entraron dos en una ocasión a un templo entraron dos uno que era un impío no tú no me vas a dar con la de mitos no tú como de la mitos mira sabes cuando tú estabas hablando tú no oraste por ella cuando tú viste el video ¿cómo? tú no oraste por ella mírame arrepiéntete delante de Dios tú no oraste por ella si te lo dijo el espíritu tú me lo reveló no mentira él sabe lo que tú hiciste claudicaste delante de Calabita así es él sabe él sabe oye oye tú está igual que Felipe que tiene demasiado orgullo yo usted cree que tú eres que tú eres perfecto no tiene que arrepentirte oye como tú te dijiste te proclamaste profeta tú mismo te dijiste yo soy profeta no niño tú tienes que ser humilde manso como paloma no proclamaste profeta deja que Dios sea que diga que tú eres profeta no tú mismo tú te la comiste a ella niño ¿con qué? ¿a quién ella? ¿a quién ella? no hay discusión habla el paso ¿a quién ella? es un hombre tú le dijiste tú le llamas como tú quieras mira está bien pues déjame decirte algo mira déjame decirte algo aquí no hay reggaetonero está bien aquí no hay reggaetonero y los salmos que eran ¿eh? y cantar es que eran canticos y himnos de alabanza ¿me entiendes? y no le dice alabemos que llorar con calmero espérate 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 monta un dembow ¿qué? no, no, eso es diferente no venga con dembow y nada de eso usted tiene que arrepentirse también no, porque ellos hubieran ellos hubieran escuchado dembow los israelitas si me estaban eh Capri te doy un dato los israelitas ahí no hay volumen los israelitas tiene la correa suelta le voy a decir ahí no hay nada un cántico de los años de la biblia desde mi punto de vista para dejarlo debatiendo tú no crees yo te veo como que tú estás jugando con la palabra de Dios eso lo veo en ti el imperio ¿cómo que soy un imperio? como que estás relajando con eso no crees que soy peor el mío te dejo el micrófono y ya tú debatas con el edad pero desde mi punto de vista yo que puedo ser un impío un carnal un chules tú lo que sea un saramu siento que tú estás jugando con la palabra de Dios en el debate serio vete a buscar el micrófono espérate a mí la biblia dice que Dios no puede ser burlado si yo estoy relajando con Dios yo soy de que voy a mandar mi puestazo al final la biblia dice que uno predica por contienda otro por odio otro por celo al final se está predicando a Cristo tú dijiste que el Espíritu Santo no mora en templos sucios no lo dice la biblia que la palabra de ella son aberración delante de Dios son como inmundicio acá la biblia nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz o sea la palabra que sale de la boca de ella de la boca de ella que es viva y eficaz no es de ella es la palabra del Señor porque como yo la he visto en live es la palabra de Dios que ella ha perdido no es viva no es palabra de ella es palabra de Dios que dice la palabra de Dios no 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 espérate que dice el apóstol Pablo que dice el apóstol Pablo son palabras lisonjeras son palabras de Dios es que ella no habla por ella escúchame déjame hablarte la biblia dice la biblia dice y establece claro que la palabra de Dios cuando no se vive cuando ella no la vive que la habla son lisonjeras es que es una palabra lisonjera es una palabra vacía una palabra sin edificación una palabra con contaminación escúchame déjame expresarme una palabra sin fundamento no 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 estoy enfocado no no él no tiene yo no sé la biblia yo te lo dije si no él no tiene yo no te voy a la discoteca canto mi música y doy una palabra no no tú eres un impío está bien tú eres inconverso eso lo estás diciendo tú no 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 mira 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 que pasa tú eres sabio tú en tu propio opinión tú tú sabes por qué porque cuando uno entra en el camino de Dios él tiene a Dios mira cuando uno entra en el camino de Dios mira hay una diferencia no nos hagamos lo loco ¿por qué te lo digo? porque él está tratando ellos hay gente él lo dice la vida no es sencilla que la defiendan ¿sabes? para que sean verdaderamente hijos de Dios cuando te maldicen bendicen ¿cómo tú cantas la música cristiana? ¿cómo tú la cantas la música cristiana? ¿cómo tú la cantas? yo la música cristiana sí, cántame un chingo yo era guap pero me convertí en pop yo era guap pero me convertí en pop ¿qué quiere decir eso? venga a ver ahora mira lo que se canta yo quiero más pero eso es a ti que te gusta ¿te gusta esa canción? no porque tú eres es que es hombre de Dios ¿no es de Dios? no, lo que tú estás cantando ah, pues tú seas Juan Líguez era hombre de Dios no ¿cómo? Juan Líguez tiene que arrepentirse ¿también? sí lo que pasa es que está tratando de encajar mira te voy a dar un dato mío delante del señor Dios está lejos de los reguetoneros ahora si tú me dices por la Biblia si tú me dices por la Biblia que a Dios le gusta el regueton yo me voy a callar háblame lo que tú me hablas por la Biblia que tú me hablas por la Biblia las palabras de nosotros tú sabes que son delante de Dios y la ciencia son como nada son como nada cuando tú no portas a Dios somos cuerpo vacío tú sabes como yo te veo como un coco espérate porque te estoy viendo como un coco ¿cómo? porque te veo él es víctima de la pared te veo no no te veo mira la Biblia habla mira si pero que lo confiese eso lo dice tú sabes que lo dice eso lo dice en el libro del profeta Joel en Joel lo dice sobre toda carne lo dice Joel espérate princesa sí pero habla del que lo confiese todo el que respire alaba a Dios y tú estás diciendo él no puede alabar a Dios todo el que respire alabar a Dios hasta los pecadores hasta los pecadores ¿cuál? cantar usar mi talento para adorar a Dios búsquemelo búsquemelo ¿están enterrados lo de ella? ¿por qué están enterrados? yo lo estoy usando ¿sabes por qué? ¿tú sabes por qué están enterrados? porque es transsexual y la Biblia no habla que lo transsexual va al pasado la Biblia no habla que adoren a Dios transsexual no debilidad no debilidad sí pero espérate y que él dijo bájate en mi gracia sí pero Pablo esa no es una debilidad no es una debilidad no son demonios que la están atando oíste dice Pablo que la debilidad se personaba en qué en su poder entonces háblate el poder de ella arrepiéntese que usted es a Cristo que ella está buscando ¿qué tú prefieres? ¿qué tú prefieres? no yo te voy a abundar señor oye ¿qué tú te prefieres? que ella se mantenga en la calle fumando vendiendo mira un hombre un hombre en cuero ¿cómo vestía eso? no la compás oye no la compás yo te lo más represento que tú ¿cómo? lo que te lleno de demonios también que Dios te cuide sí veo el demonio de San Miguel como te ata pregúntale al señor no 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 yo soy perfecto yo vine a un trabajo y yo lo hice él tiene que arrepentirse yo le bendigo dame un abrazo si hubiera hecho el trabajo me voy sin peluca me voy sin peluca si hubiera hecho el trabajo claro que sí no lo has hecho a matarlo a matarlo es que es que tiene que arrepentirse no es que se va a joder en su tiempo yo no vine a discutir ahora Dios me habló de él y te llamé tú me invitabas a entrevistas ¿qué te ha dicho? Barón usted me vio ¿eh? yo soy teniente ¿cómo? que Dios le dijo que venga aquí en público cuando él le puede tirar por internet oye 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 espérate yo le invito en muchas ocasiones a él a entrevistas a debates con brujos con cosas y él siempre me ha dicho que no yo no entro de fama no entro de nada de eso en el caso de ella cuando él vio su caso me dijo yo quiero mandarle un mensaje y no era específicamente ni juntarse con ella ahí mismo Dios como que puso la situación de ella para que ellos se junten ¿entiendes lo que te digo? sí pero usted está relajando con la palabra de Dios ¿quién ese? él podía tirarle por internet oye si hay oye si hay un solo infierno Dios tiene que hacer por lo menos uno más grande para ti para ponerse a ti solo porque tú estás relajando Barón Barón déjalo tranquilo todo es puro yo estoy llevando el mensaje a través de mi música con los oyentes una discoteca cosas que él nunca lo va a hacer ¿por qué? ¿cómo? religioso déjame ponerme pa' allí él nunca vende una discoteca predica divide mejor canta tú de un bó por tu lado es que mire ¿qué yo digo? oye mi palabra oye mi palabra oye el what en el bajo mundo el pop it en la alta dualidad de diferencias que la ciencia la resalta es eso es eso ¿no te estoy diciendo? es eso ¿no te estoy diciendo? mija te doy un consejo dame la mano te doy un consejo con Dios no se juega mi pana oye es a mí que me va a juzgar no el problema es que está profanando algo que no es ¿por qué? ¿puedo predicando la palabra? ahora tú puedes callarme porque yo predique la palabra es que tú no predicas ¿y qué yo estoy haciendo? hablando tú hablas predique a hogar Dios bendiga Dios le bendiga hermano Dios bendiga Dios me ayuda hasta aquí Cristo va a sonar señores si ustedes quieren seguir escuchando la transsexual cristiana y ver esa transformación vaya a instagram a mitito arroba la transsexual cristiana señores ya ustedes saben busque a Dios no se limite usted de la comunidad usted drogadista que te metes en la 42 como me meto yo a cada rato hablarle a la gente que está ahí a decirle mira vamos a bañarte vamos a comprarte ropa vamos a bendecirte así usted hágalo y busque a Dios no se limite que el pastor dijo este mensaje que él me dio quizá a alguien le pueda servir a mí no me sirve a mí me sirve el mensaje de Dios de revelación de algo que él desconozca no de lo que él visto porque mi información está pública en las redes sociales y se sabe que soy transsexual ahora bien no me voy a limitar a bendecir y adorar el nombre de Dios no me voy a detener joven la Biblia dice no juzguéis para que no sea juzgado ¿dónde lo dicen? no juzguéis para que no sea juzgado ¿sabe lo que Dios le encanta? que practiquemos la misérico la dice ay nada más con dos versículos tú te vas a armar dice la Biblia amarás al Señor tu Dios sobre toda la cosa con toda tu fuerza con todo tu corazón y el otro amarás a tu prójimo como a ti mismo este hombre no ama a tu prójimo porque la mató aquí esa mujer no tuviera Dios de verdad ella se hubiera tirado un puente ella se hubiera tirado un puente tú me entiendes no juzguéis por apariencia sino por un sano juicio ese hombre la no está juzgando por apariencia y hermano mío y un mensaje para usted pastor antes de terminar este mensaje me llegó en el libro de Samuel en el capítulo en el segundo libro de Samuel dice no miras su apariencia ni su estatura porque yo Jehová miro su corazón si ahora déjame decir mírame tú sabes por qué le dijo así a Samuel porque ya había un mandato de Dios del cielo permítame tú déjame pero sabe había un mandato del cielo cuando Samuel coge para aquel lugar dice que vio Elián y Dios le dijo no es ese porque Elián no tenía el corazón de confrontar lo que David iba a confrontar porque cuando el Goliat decía ven ellos se incondían pero David estaba incondido matando los osos y fue valiente bueno Dios le bendiga Capri bendiciones Saúl era profeta y se encontró una campaña y profetizó no me entiendes dime algo ahí como estaba en cuero como está el profetizando gracias a todos independientemente de los pensamientos que tengan claro leamos fuera dame un abrazo para David te digo algo a ti permiso te digo algo a ti delante de Dios él tiene la humildad y te doy un dato oye yo voy delante de la cámara hasta él se va a tener que despegar cuando Dios lo agarre heavy a él él habla de él hasta él se va a tener que despegar porque vamos con una profundidad grande oye grande yo lo veo en una esquina llorando y te voy a decir algo tú dices que yo no soy profeta dígame te veo en campaña grande hablando de Dios amén pero no así como tú estás a la forma de él él capacita y manda pero no a la forma del hombre sino a la forma de él y él te va a preparar a su forma no a la tuya amén a ti te voy a decir algo cuídate escúchame cuídate cuando levantaste la mano así veía esposa que el señor te bendiga oye cuídate que el señor te bendiga y te guarde mira para que tú vas a decir esto de Dios mira él está diciendo cuídate mi mamá en estos días se hizo un sueño donde entró un hombre vestido así mismo un congén y le dijo dile a tu hijo que se cuide está bien él lo está diciendo pero después vino otro hombre en la madrugada y le dijo a mi mamá dile a tu hijo que agarre una paloma la bendiga y la suelte para arriba que así mismo va a ser su grandeza en todos los lugares tú me entiendes y mira como él lo está diciendo entonces yo sé que yo me tengo que cuidar pero esa parte no fue que vi algo cuando levantaste la mano estoy viendo espiritual vi algo cuando levantaste la mano no digas si tú quieres que yo estoy que tú me entiendes ahora cuando vi algo vi esposa en la mano y reprendí ahí sentado Dios mío hasta los pasos que tú vas a dar tienes que saberlo hay gente y otro lo va a quitar del lado wow cierra la boca habla menos me estás escuchando y te dije que tiene un don evangelístico pero el evangelio no se sucia cuídate que el Señor te bendió ahora por ti quítateme los lentes agrame ahí cierra los ojos Padre en el nombre de Jesús mira este hombre Padre te pido que tú lo cubras que tú lo guardes que tome dominio y control que todo lo que se levante en contra de él yo lo cancelo te pido que lo cubra en el nombre de Jesús manifestaciones diabólicas maldad que quiera atacarlo Padre yo te pido que lo saques del reggaetón y lo pongas escribiste temas cristianos en el nombre de Jesús yo tengo un amiguito que lo llaman mi bravo que lo llamaba el alfa lo llamaban mucha gente o sea él estaba como metido en las redes fuertes y yo me recuerdo que Dios se le apareció y le dijo no quiero que me cante reggae quiero que me haga alabanza pero eso puede ser muchacho escúchame a ti también a ti también te lo va a decir yo te puse la mano y tú no te igual pero que me lo diga escúchame pero espérate yo te puse la mano y tu cuerpo no te igual Capricornio te puse chiqui 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 Gracias por ver el video.